Tengo dueño. Ah, me levanté. Y es Superman. Déjame planchar eso. Deberían llamarme Iron Man. No. Mi perro es el mejor, pero él no es tan social con otros animales. Me parece algo asqueroso. ¿Por qué asqueroso? Olfatear es uno de los mayores placeres caninos. Al igual que lamerse todo el cuerpo. Y yo me lamo todo el día. Claro, eso explica tu aliento. DC, Liga de Super Mascotas. Solo en cines. ¡Gracias!